Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches tengan. Soy Roberto Araujo, pregonando la crónica. Hoy, hoy, marimbistas de Jiquipilas, marimbistas de Jiquipilas, y tengo el gusto también de presentar a Marco. Marco Antonio Orozco Suárez, nuestro cronista estrella. Adelante, Marco. Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, Marín. Buenas noches a todo el auditorio que nos está siguiendo. Pues vamos a continuar con ese tema tan interesante y que ha causado mucho interés, no solamente en Chiapas, sino en otros estados, ¿no? Entonces, ahora tenemos invitado aquí a Majín Iván Flores Chacón, quien es cronista de Jiquipilas, quien nos va a abordar varios temas interesantes, sobre todo el desarrollo de la marimba que tuvo aquí en este valle, ¿no? Que por ahí se... No, no, no escucha. Bueno, sí. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita con la transmisión. Majín parece que no nos escucha. De todas maneras, ¿qué decías, Marco? Perdón. Este, bueno, yo creo que es interesante aquí el tema. Yo creo que, este, eh, sería interesante que Majín, este, nos comunicara. Y le vamos a sugerir que, que, porque no nos escucha, que salga y vuelva, vuelva a conectarse para que podamos, este, continuar con el programa, ¿no? Entonces, por favor, bueno, pero no nos está escuchando, aquí le mandamos un mensaje, este, para que salga del, del, este, del programa y vuelva a conectarse, ¿no? De acuerdo. Sí. O si tú puedes, ahí, este, ¿cómo se llama? Este, ahí está. Bueno, pues ya, ya se fue, Marín. Sí. Sí. Eh, ahorita que, este, que se vuelva a conectar, a ver si ya se resuelve el problema del, del Zoom, ¿no? Porque ahorita le estoy mandando un mensaje, porque luego ya ves cómo está ahorita, este, eh, el, ¿cómo se llama? Pues, ha avanzado mucho con esta pandemia, el gran desarrollo que ha tenido el Zoom, ¿no? Sí, claro. Y gracias al Zoom, este, y que es una de las cosas, tal vez, positivas que nos ha dejado el uso, la pandemia, el uso de la tecnología, ¿no? Uno conectarse a muchas partes de, del mundo, eh, pero también como que, eh, no estaba preparado, este, el, la empresa esta, ¿no? Por tanto, tantos clientes, era así, ¿no? Julio Durante Martínez y Mario Solís Cantoral, bien llegados, amado Blanco Pedrero, buenas noches, Julio Durante Martínez, saludos a mis compas, puro jiquipilas, dice. Bueno, ya están ingresando y nosotros todavía vamos a quedar a deber al final. Lo vamos a compensar lo que no estamos pudiendo hacer ahorita. ¿Cuál serán los próximos programas, Marco? Este, bueno, tenemos, este, si me permites, ahorita déjame checar, porque tenemos ya una programación ya casi para todo el año, ¿no? Pero podemos hacer unos ajustes, sin embargo, este, el, sin embargo, pues ya hay unas propuestas interesantes, ¿no? Por ejemplo, para la próxima, ah, ya el 14 de noviembre. No, la que sigue es, este, a ver, ¿cuál sigue? Este, bueno, con motivo de muertos, pues, sí, con motivo de muertos, precisamente, es con Roberto Fuentes, este, él nos va a, comentar sobre leyendas tustlecas, este, ya ves, pues, que, que, este, él es autor de un libro que yo le llamo el Harry Potter Chepaneco. A ver. Sí, porque, este, pues, es un libro que se vendió mucho, y fíjate que, a pesar de que no tiene ningún dibujito de texto ni nada, este, es pura letra. Muchos niños lo, lo, este, lo han comprado mucho, ¿no? Entonces, él es especialista de una forma muy particular de cómo eh, eh, tener las leyendas, ¿no? Cómo contar esas leyendas. Eh, luego tenemos, bueno, un programa por ahí de, bueno, vienen marimbistas tustlecos, el corrido de la revolución en Chiapas, ya con motivo de 20 de noviembre, ¿no? Eh, marimbistas tustlecos, marimbistas comitecos, curiosidades históricas de San Cristóbal, la vegetación en Tustla, Pedro el Nevero, pasajes históricos de Chepa de Corzo, y, este, eh, ah, bueno, viene José Luis Castro con el tiempo que, perdón, el tustla, que el tiempo se llevó. Es interesantísimo. Y fíjate que estuvimos en Chiapas de Corzo, este, Chiapas de Corzo, eh, estos jueves, y, este, este, y me enteré que hay que alguien está escribiendo un libro sobre la marimba, en Chiapas de Corzo. Ajá. Todavía no lo termine. En cuanto lo, lo termine, este, vamos a. Va a querer. Invitarlo, ¿no? Va a querer. Y mientras se conecta a Majín, yo quiero comenzar este coro para, este, comentar que estos miércoles, estos días, miércoles, jueves y viernes, estuvimos con lo del, el segundo Festival Cultural del Mundo Soque, en Mequé. Platica, platica, por favor. Fue todo un éxito, fíjate, tuvimos muchos invitados. Este, la idea de este festival es, eh, eh, promover nuestra cultura soque, ¿no? En sus diversas expresiones, desde las más tradicionales hasta las actuales, la danza, la gastronomía, este, las artesanías, todo esto, ¿no? Y que este festival pudiera llegar a ser en unos años más, eh, como la Glaguetza, ¿no? Porque tenemos, tenemos mucho, tenemos mucho aquí que, este. Ofrecer. Que hay que ofrecer, ¿no? Tenemos, la verdad, más que, eh, que otros estados. Pero no nos voy a aprovechar, ¿no? Y entonces, este, el año pasado se hizo el primero, fue ahí en el parque, el parque central, pusimos tres templetes y había simultáneamente bailables de distintos municipios, porque vinieron muchos municipios y, este, y, y fue todo un éxito, miles de visitantes y todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que esto tiene un buen futuro, pero tiene que consolidarse el proyecto, ¿no? Tiene que haber participación de hoteleros, de restauranteros, de, como para que, este, pueda venderse como un producto turístico, ¿no? Respetando todas las costumbres y tradiciones, porque esto lo hacemos, este, con, en coordinación con las autoridades tradicionales de la mayoría de la mayoría de la soque, ¿no? Entonces, este, para no, no se trata de, de, este, de, 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 de hacer nada a espaldas de ellos, ¿no? Si no, al contrario, que ellos puedan ser partícipes de esto, ¿no? Entonces, ha sido bastante interesante. Está movido. Sí, ahorita viene la feria del libro, la feria internacional del libro, Tuxla, Tux 2020. Ahora lo vamos a hacer internacional, porque, pues, como va a ser virtual, este, pues, podemos llegar a muchos lados, ¿no? Ya recibimos más de 80 propuestas, entre ellas de España, de Guatemala, de Argentina, muchas de Chiapas, obviamente, y de otros estados de la República. Entonces, va a estar muy interesante, porque, a través de la página de Tuxtla Cultural, hemos estado difundiendo, este, mucho, lo que es la, 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 la cultura de Tuxtla, ¿no? La presencia. Nos comenta, Majín, que está fallando la señal. Ya está pidiendo ahí conectarse, pero parece que no, todavía no. El problema con Majín es que él está en Jiquipilas y posiblemente allá tenga serios problemas con el internet. De todas maneras, voy a echarme aquí unos saludos. Norma Patricia Villalobos, bien llegada, Pati. Gloria Marín, saludos, señores, tiempo de Dios. Buenas noches, Nacho Espinosa. Bendiciones, amado, Marco. Saludos para su esposa, Gladys. Gracias. Maritere Soto. Buenas noches, Roberto, invitados, ya lista para conocer más de Chiapas y sus personajes. Saludos para mí. Nay García, bien llegada. Sofía Mireles Gavito. Hola, buenas noches. En vez de hola, tenemos que cambiarle el IDI. Doño Sánchez Soropesa. Bien llegado, León de Montaña, Joel Hernández, Jorge Enrique Cantoral, José Manuel, Jesús Manuel, perdón, Luna Barraza. Julio Durante dice, Majín, saludos. Tu abuelo, don Majín, fue un pionero de la marimba en Jiquipilas. Mi señor padre, Enoch Durante, tocó al lado de él muchos años. Saludos. Nuevamente, tratándose de... Sí, se está tratando de conectar, pero aquí me está mandando, pues, vía WhatsApp, las pantallas, capturas de pantalla, dice, conectándose. Pero sí, algo, un problema ahí con la señal. Pero vamos a esperar y tal vez ir avanzando un poquito lo que íbamos a comentar con él. No sé, esperamos a que ya esté con nosotros. Le demos chance a una hora, que se conecte. Roberto Fuentes, con el gusto de siempre, los saludo con gusto y cariño. Te toca la semana entrante, velo, tocayo. Estoy preparando Roberto ahí. Y yo, así ya, por tus cuentos de terror. Como siempre, buenísimos. Mavi Vázquez, escucha excelente, Pili Burelo. Saludos a Mavi Vázquez. Sí, entonces, este... Ya se está conectando ahí, Majín, creo que ya. A ver si, a ver si ahora sí. Bueno, ¿por qué escogimos marimbistas de jiquipilas? Bueno, mira, hay un aspecto muy interesante. De hecho, dicen, pues, que algunos... Ahí está Majín ya. Majín, buenas noches. ¿Ya? ¿Ya nos escuchas, Majín? Es que sí que se conecta, pero no escucha. Este... Ay, ¿cómo le hacemos ahí? Pero parece que está congelado también. Bueno, a ver, sígueme platicar. Sígueme. Buenas noches. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahora pues, Majín, buenas noches. Vamos a entrarle directo. ¿Sí? Miren, pues. Ya, bueno. Aquí estamos. Bienvenidos a todos. Bueno, antes de que... Ya estamos, este... Hay mucha interferencia ahí. Bueno, coméntanos, Majín, un poco primero de jiquipilas. Este... Sabemos que es un lugar milenario. Hay vestigios ahí de la cultura soque. Este... Que no están explorados, pues, pero... Sí fue una tierra muy importante por ahí cuando llega, este... Llegan los conquistadores, los reciben, los reciben muy bien. Y este... Y también en la relación de Josopoucla parece... Ya mencionó el pueblo de Jiquipilas. Y parece que Jiquipilas la Grande y Jiquipilas la Chez. Empecemos desde por ahí, ¿no, Majín? Y ya luego nos vamos a la finca de Santa Lucía, ¿no? Que no es la finca de Santa Lucía de Roberto. Porque... Perfecto. Dice, ay, si es la mía. Dice, no, es otra, bueno. Oí, oí. Oímos, Majín. Antes, antes que nada. A ver. ¿Por qué a los de Jiquipilas les dicen los ropa caliente? Ah, bueno. Desde hace muchos, muchos años, en la memoria colectiva de aquí, de todo el pueblo, se tiene el entendido de que cuando uno va a salir a alguna fiesta, a alguna reunioncita, a ver a la chica por ahí, pues al momento plancha uno la ropa, ¿no? Casi, casi. Si no estaba la energía eléctrica, pues prácticamente era con la plancha y el carbón, ¿no? La brasa. Pero la ropa tenía y tiene que estar relucientemente planchada. Por eso es que nos llaman ropa caliente. Entonces, y así como sale de la plancha, de ser plantada, se la pone uno y sale uno bien tacuche. Por eso es el apelativo, ¿no? De ropa caliente. En un sentido muy general. Imagín, ya va a presentar su libro. En la feria del libro, que se llama Crónicas de un ropa caliente. Se llama el título del libro, ¿no? Mira, pues, a mí me dijeron que la ropa la tenían toda ajada. Toda ajada la tenían y que ahorita agarraba su camisa el señor y que se la ponía la señora. Y en ese momento, y así caliente como estaba, se ponía la camisa. Y ya salía muy... Bueno, adelante con lo que te pidió Marco, por favor. Me parece que vamos a tener un plan B. Ya se salió. Ya volvió a entrar. Ahí está. Ahí estamos. Continuamos, Marín. Sí, bueno, hablar de jiquipilas, como usted lo mencionó, maestro Marco, es hablar de una historia que, en el proceso mismo que ha ido evolucionando, se ha encontrado en una connotación diversa. Entre ellas podemos responder a esto con los estudios antropológicos históricos del arqueólogo Víctor Manuel Espontas Jimeno. Él hace referencia a esta cuestión de las jiquipilas, ¿no? Una jiquipila es la grande y la otra jiquipila es la chica. Pues, precisamente porque en los tiempos prehispánicos, con las diversas filiaciones étnicas que se encontraban, de manera sin igual, se encontraron las culturas mijes, soques, popolucas, zapotecas y nahuas. Principalmente estas quedaban en su conformidad a esos entonces, a los parajes que habían en jiquipilas. Jiquipilas la chica estaba ubicada cercano a Ocozocuautla, es decir, muy distante a jiquipilas, a la grande, que es la que actualmente tenemos como municipio actual. Y fue señalada, fue bautizada por los colonizadores, por los evangelizadores, a jiquipilas como San Pedro, a Ocozocuautla como San Juan, y a Sintalapa como Santo Domingo, ¿no? En esta triangulación hicieron estos acercamientos. Y sí, precisamente jiquipilas la grande fue la que predominó a la de jiquipilas la chica. Ah, bien. De manera muy general. Sí, este valle, precisamente, en la connotación antropológica histórica, ha permanecido con una cultura soque en su generalidad. Siempre se ha mencionado también que en estos recursos antropológicos, la lengua madre era la mije, a pesar de que estaba en una cuestión de planteamientos diversos en la cuestión étnica. Entonces, eso hace que la población de jiquipilas esté nutrida con un mestizaje particular, ¿no? Porque estos lujos migratorios que tuvieron fueron intensos. Y, aparte de esta cultura, pues, predominó en el periodo colonial la inserción en las haciendas de la cultura de la raza negra, ¿no? Entonces, esto hace de jiquipilas un mosaico cultural bastante amplio. Durante Martínez dice, que parece que es tu cuatacho, dice, la ropa toda chupada de vaca, decían las tías de jiquipilas. Así dice. Este, bien. Sí, la, todo lo que es mijes, poporucas, este, es la misma raíz soqueana, en los soqueas, ¿no? Este, ahí se está, se está pintando el bigote, Roberto. Bueno, este, entonces, ah, bueno, yo quiero decir que Magín empezó, tiene poco que ingresó a la asociación de cronistas, pero con muchas ganas. Ha participado en varios congresos nacionales y ha ganado varios premios nacionales, concursos, porque cada vez que hay un congreso nacional de cronistas, vamos de todo el país y se ponen mesas temáticas y se mandan los trabajos y hay un jurado que los, los, este, los evalúa, los lee y, y este, y ya establece quiénes son los ganadores. Entonces, si no mal recuerdo, este, no sé si en Cancún o en Valladolid, ganó un primer lugar y luego ya no, 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 no supe. Pero háblanos, pues, porque a que veamos con quién estamos hablando, ¿no? Este, no es cualquier cronista que imagina, a pesar de que tiene poco y es joven, echa muchas ganas. ¿Se ve? Sí, gracias, maestro Marco. Efectivamente, en el dos mil diecisiete ingresé a la Asociación Estatal de Cronistas y en el tiempo, patrimonio cultural, historia, costumbres y tradiciones. Esto me dio pauta para ingresar a la, a la Asociación Estatal y a la Asociación Nacional y es en la Asociación Nacional en la que participé en el Congreso de Valladolid-Yucatán en el dos mil dieciocho y, pues, afortunadamente gané un primer lugar nacional de crónica con la crónica Las Campanadas a propósito del terremoto del dos mil diecisiete. Y de ahí para adelante hemos estado participando en los encuentros estatales y me dio mucho gusto también representar en el dos mil dieciocho en el segundo encuentro internacional de la crónica a Jiquipilas porque históricamente no había tenido un cronista oficial como en esta ocasión y se dio a mencionar a Jiquipilas con la crónica, la crónica como testimonio y se recuperan datos históricos de un lugar turista como es el, 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 arqueológico varejonal que ha sido poco, poco explorado en la actualidad y se le debe dar mucho auge. Entonces, estamos recuperando muchos datos de Jiquipilas a contracorriente pero siempre estamos a la, a la expectativa, ¿no? De, de ir retomando estos encuentros. Y bueno, quiero hacer mención aquí pues que parte de, de, de esta actividad llega con las asesorías del maestro Roberto Fuentes que es un, un personaje muy importante en mi trayectoria cronística. Esto, esto me da pie a que sigamos de frente en el trabajo de la crónica, ¿no? y resguardar todo lo, todo lo histórico de nuestro municipio. De manera muy, muy particular también el maestro José Luis y el maestro Marco que hemos intercambiado algunas, algunas experiencias y ellos me han compartido las suyas. La maestra Sofía Mireles también. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias, Majín. Y este, y también mencionar al doctor Hernán Pavia que acaba de cumplir 100 años hace poco. Y el día de hoy con motivo del Día del Médico recibió la medalla de la medicina pues a nivel estatal sobre el gobernador. Todo un personaje doctor Fernán Pavia que este, nos ha enseñado mucho. Pues bueno, vamos, yo, no sé si te parece Roberto, entramos allá al tema. Adelante. ¿Por qué Jiquipil? Le preguntaba. Bueno, resulta que este, existe un documento ahí que encontró don Amador este, ahí hay cómo se llama don, este, cómo se llama, Majín, que hay un poblado que lleva su nombre. Este, en ese documento. Amador Hernández. Ah, sí, Amador Hernández, sí. Entonces, ese documento, él menciona que es un informe que él hace a las autoridades eclesiásticas que dice que era un encomendero Pedro Gentil de Bustamante que tenía su finca Santa Lucía y este, y que escuchó un sonido así agradable, ¿no? Medio raro, una musiquita. Hay que recordar que los soques mijes eran, son aficionados a la música, ¿no? Y entonces que se fue acercando y que vio que había unas tablitas en un, en el suelo así en el piso y que sonaba bonito. Y en vez de prohibirles y estaban congregados ahí todos los, todos los indígenas, ¿no? En vez de prohibirles este, que se siguiera ejecutando, pues se retiró y hizo un informe recomendándole a las autoridades eclesiásticas que debían de adoptar esa música en las iglesias para que llegaran más los fieles, ¿no? Entonces, eso fue en la finca Santa Lucía y en el valle de Pilas. Pero vamos a darle la palabra aquí a Majín quien ha retomado ese, ese estudio que después de Amador Hernández lo retomó César Peña del Valle y ahorita Majín. Entonces, es muy importante, es como el primer antecedente de la marimba. Y es muy importante porque generalmente todo el mundo dice la marimba vino de África, ¿no? y como que si aquí no hubiera cultura, ¿no? Hubiera habido cultura, es una visión colonialista. Sin embargo, esto nos da pie a decir que aquí había un instrumento de percusión que no se llamaba marimba, obviamente, pero que era un antecedente. Entonces, de África no trajeron la marimba, trajeron la idea, la concepción de lo que era el instrumento de percusión que había allá, porque ellos venían como esclavos con grilletes en los pies y no venían cargando su marimba, ¿no? Sí traían la concepción. Entonces, al hacerse esa fusión entre el instrumento de Olorquil, se llamaba aquí en Pilas, y la concepción que ellos traían, pues se hizo una fusión ahí, un sincretismo y fue evolucionando, ¿no? Y así hasta llegar a después con corazón borradas que ya lo abordamos y que me puso el doble teclado. Pero adelante, Majín, explíquenos más sobre esto, ¿no? Sí, el documento que en cuestión es precisamente un acta que ha estado en dilemas en algunas connotaciones con algunos cronistas, algunos historiadores, pero desde mi postura en la investigación que estoy por culminar, vamos a generar un libro, una cuestión meramente académica referente a la marimba, titulado Santa Lucía, Maderas que encantan, porque precisamente desde un principio que fue escuchada la música que emanaba de las tablitas, desde un principio conquistó a los a quienes eran los los que evidenciaban ese sonido y en la investigación que hago en los diferentes documentos históricos, en la memoria también colectiva de la población de aquí de Jiquipilas, encontramos esa parte, ¿no? que menciona el maestro Marco en donde precisamente el acta fechada el 5 de octubre de el 9 de octubre de 1545 Pedro Gentil de Bustamante fue el encomendero que registró el acontecimiento en en donde al llegar a la hacienda a la hacienda Santa Lucía Conecta tu micrófono por favor Magín que fue el sonido si Magín Conecta tu micrófono por favor Magín Conecta tu micrófono porque este ya no se escucha nada no pero no creo que sea el problema de micrófonos más bien es de de la red ¿no? pero parece que no nos escucha él tampoco porque se está yendo en una crónica para sordos sí pues no no bueno mientras regresa síguele este hacienda Santa Lucía de mil quinientos ¿qué dijo? el documento está fechado mil quinientos cuarenta y cinco no existe el documento original lo han estado buscando y no aparece lo que sí hay es un acta notarial de una transcripción que hizo Amor Hernández y y este y lo certifican ¿no? pero este es interesante porque hay toda una tradición que avala eso y la fecha es muy importante porque mil quinientos cuarenta y cinco este es es antes de la llegada de los esclavos negros porque este Fray Bertolomé Las Casas viene en mil quinientos cuarenta y ocho y y él precisamente dice que eh denuncia todas las malos tratos a los indios y aconseja atraer esclavos negros por el trabajo eh forzado entonces este Bertolomé Las Casas es el defensor de los indios pero los negros los negros no los negros lo odian ¿no? dicen que nadie los quiere si entonces este porque él aconsejó precisamente que en lugar de indios vinieran este negro pues Magín sigue hablando ahí no le escuchamos ¿no? ni nos pela ni nada interesante el tema ¿no? no y sobre todo lo que está diciendo ahorita si pues que no escuchamos nada lástima de verdad lástima que se lástima y lástima que se haya ido el audio de Magín ahorita ya por señas este le estamos diciendo que se eche para atrás y que continúe a ver Magín ya se fue bueno se fue ahorita va a volver a intentar acceder yo creo que es el problema ¿no? sí pero está muy interesante ese tema bueno y de esa hacienda es la primera que se tenga en cuenta en en el Valle de Jiquipilas yo creo que hubieron otras yo creo que sí porque acuérdate que eran extensiones muy grandes ¿no? este por ejemplo la Valdiviana pues era todo que es intalapa ¿no? y este parte de de o sea eran haciendas muy grandes entonces eran encomiendas pues que le daban un encomendero un este eh todo un gran territorio ¿no? y hacían el repartimiento con todos los indios que habían ahí los congregaban en un en un poblado y repartían la eh todas esas grandes tierras ¿no? entonces pregunta Maritere Soto estos instrumentos que usaban en las fechas 1500 y algo los hacían de la misma madera con la cual se hacen en la actualidad las teclas de la marimba este no se sabe porque no hay una un digamos un instrumento que que se tenga que se haya perdurado hasta la fecha ¿no? en el museo de la marimba aquí en Tuzla de Gutiérrez hay una réplica una réplica este de donde se se ve como como era como se cree que era ese instrumento violote ¿no? pero este seguramente si por el sonido por el sonido tan agradable que que lo daba ¿no? que no cualquier madera lo da bueno hay otras maderas que más o menos pero este no lo podemos asegurar porque no existe ese a lo largo del tiempo pues ya desapareció ¿no? pero este por las descripciones que hace en ese documento se hizo una réplica en el museo de la marimba y este y ahí está ¿no? Sofía Mireles dice si es la madera de hormiguillo Amado Blanco dice cuando llegaron los dominicos a Chiapas en 1545 Pedro Gentil le da alojamiento en un lugar que está entre Izhuatán y solo su Chiapa sí exactamente hay un Pedro Gentil allá por la zona donde dice este dice Amado lo que no está muy claro es este cómo de 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 Satán se va para allá yo creo que pues eso fue cuando le dan este esos este encomiendas ¿no? ese repartimiento ¿ya está Majín? venga 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 Majín adelante adelante sí gracias es que se fue el sonido y casi desde que empezaste no escuchamos mucho así que continúe un poco ¿no? bueno sí el documento este mencionábamos que fue determinante para conocer el el acontecimiento que que evidenció Pedro Gentil de Bustamante y este documento pues registró la cuestión de los de los naturales de ese entonces donde estaban llevando a cabo una una cuestión ritual en donde precisamente marcó mucho el 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 que estos indios aladinados y aderezados se encontraban sin encono pendiente en el trabajo del templo del señor San Pedro eso es lo que mencionaba él pero lo que más causa inquietud fue que el el joven al que él evidenció tocando las maderitas las ocho tablitas de color roja en en tamaños distintos que este joven tocaba que tocaba era un muchacho blanco de tez blanca de ojos azules y que cantaba bien en su lengua esto nos hace suponer y entender que en el proceso de la evolución de la marimba de ese entonces tuvo que existir tiempo para poder ellos o él aprender y aparte de eso construir esa ese instrumento hablamos de que en la en el periodo de la colonización al llegar Luis Marín aquí a Chiapas en 1523 para 1545 hablamos de 22 años aproximadamente ese proceso tuvo que existir el aprendizaje y la construcción tanto para para la construcción de la marimba primitiva y la cuestión de la del aprendizaje para sacar los diferentes sonidos que decía esto al llegar a él a este instante preguntó a ellos si quien había realizado o hecho ese instrumento ellos le contestaban que los huehue o el mismo tatí botán que era el dios para ellos un dios que que les había enseñado o realizado esa esa cuestión pero hay muchas 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 cuestiones que hemos estado analizando para la construcción de este libro que está próximo a salir porque de de todo el proceso que estamos retomando cómo es que llegó a Chiapas este grupo de de situación que le dieron y le generaron las ideas a la al al personaje que construyó esta marimba primitiva estamos hablando de que en todo el proceso de estos 22 años en un aproximado no pudieron ser en sí como se menciona una cuestión de la raza negra en su totalidad sino que los los naturales de ese entonces pudieron hacer ellos sus inventos como que la idea ahí se ahí se dio y en el proceso mismo de la evolución se le ha ido poniendo una diversidad de adaptaciones hasta llegar a la marimba actual que tenemos entonces esa es la la parte que registró Pedro Gentil de Bustamante en 1545 y que ha hecho que la marimba pues sea retomada en la cuestión histórica como la cuna de la marimba sea jiquipilas porque ningún país ningún contexto ha tenido la la forma o el detalle de que tenga documentada la la cuestión en este caso de la marimba sin embargo llegamos a una a una serie de interrogaciones que van de la mano con todo esto del proceso de la marimba sin lugar a dudas la la cuestión histórica juega un papel muy fundamental con esto no queremos mencionar o no quiero mencionar que las aportaciones que estamos por 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 emitir sean una verdad absoluta sino más bien aproximaciones para que jiquipilas siga teniendo esta esta connotación como documento histórico como el documento histórico que registró este acontecimiento aunado a ello las las partes que nos que nos brindan estas aproximaciones es la propia memoria colectiva porque de ahí se desencadenan las interpretaciones de la parte de Guatemala las interpretaciones de la parte de de aquí ya más reciente de Manuel Volán si las interpretaciones de corazón borracho en su generalidad entonces jiquipilas tiene este detalle en la cuestión histórica documentada pero pudo haber también sido que este joven haya sido un joven albino no este que como en la cuestión de la genética de la biología en la biología podemos encontrar albinos en los las panteras en las culebras y en caso particular en los humanos pero esto da una serie de interpretaciones que vamos a presentarla jiquipilas en esta parte quiero hacer mención que se desarrolló en este contexto en la finca Santa Lucía y la tenemos ubicada a escasos seis kilómetros de la cabecera municipal en su principio pues la finca Santa Lucía fue un espacio de producción en Equenera en su totalidad dándole todo a esto esta producción era enviada a la ciudad de Guatemala en las en las carretas de ese entonces de aquí a hacer el recorrido para para Santa Lucía era muy pesado y tenía el camino una una cuestión muy lodosa en tiempos de lluvia y muy irregular se caracterizaba por tener lo que le le llamamos piedra laja y en la carreta en las carretas buenas veces era bastante complicado trasladar los 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 productos ¿por qué Santa Lucía podrán preguntarse? de acuerdo a Juan Reismer Gordillo Gómez investigador de finca y así del estado de Chiapas nos menciona pues que el nombre se debió a la esposa del dueño inicial de esta finca estos eran de origen español con el paso del tiempo también fue compartida para Pedro Gentil de Bustamante que era una de sus de una de sus haciendas que él tenía esta fábrica pues esta hacienda se construyó en el siglo 15 y en la actualidad pues es un contexto abandonado donde ninguna instancia ni municipal ni estatal ni federal le ha dado un auge o un interés más que donarla en 1980 al ser invadida por por lugareños y pues con el tiempo la denostaron como la declararon perdón como cuestión ejidal hasta esa parte es una es una aproximación a la a la al documento que estábamos mencionando existe todavía algún vestigio de hay hay vestigios lo que fue la la chimenea algunas paredes y tenemos un documental que estamos ahí resguardando para proyectar donde están ya las raíces en lo que fue el edificio aún pueden observarse las parte de las construcciones a través de estas paredes ya carcomidas por el tiempo y las inclemencias pero si hay vestigios aún hay cuestiones que les digo es muy lamentable que las autoridades de los tres niveles de gobierno en el lapso de todos estos tiempos no hayan podido recuperar porque les menciono pues equipilas en sus lugares de interés son son diversos que pueden ser un detonante turístico y poder demostrar y dar a conocer a toda la república mexicana y en general a todo el mundo lo rico que hay en la cuestión antropológica la cuestión de costumbres la cuestión de tradiciones nada más quiero mencionarles tenemos en Jiquipilas 14 14 haciendas documentadas por la cronista de la trinitaria tenemos 14 haciendas que en su momento fueron documentadas por ella y tenemos también lugares de interés como el cerro la chumpa las cañadas del cañón de la venta que se entra por la comunidad Benito Juárez aquí al poniente del pueblo corral de piedra que fue un fuerte de resistencia toque en la conquista española y pues usado en la época revolucionaria como un fuerte también tenemos el mirador que es un lugar histórico en donde existía según vestigios una cancha de pelota juego de pelota está la finca también el desengaño en donde comenta Juan Raíz Miel Gordillo Gómez que visitó en una ocasión el general Lázaro Cárdenas en el proceso de elecciones en ese periodo y la cuestión fue también de la finca San Andrés un contexto bastante interesante porque hay documentado en esa parte en la familia nos comentan una parte donde hay un vestigio donde resguardaron parte de los rifles de ese entonces las carabinas en la revolución mexicana si ahí era un fue un fuerte en donde resguardaron en su momento todo lo que salían a buscar a los diversos espacios para tener esos insumos y poder proveerse de los alimentos ¿no? Bueno después de Santa Lucía han pasado muchos años y luego en el siglo 19 resulta que por ahí anduvo un personaje que no siento nada pero en el Valle de Jiquipilas llegaba a tocar los zones Manuel Bolán no sé si antes de ese periodo ya no es otro dato Magín o nos vamos directamente con Manuel Bolán bueno este pues con con el personaje en cuestión en la memoria colectiva aquí de Jiquipilas las personas ya de edad referían que venía un personaje de otro lugar amenizar las fiestas ¿no? pero porque en ese momento era el llamémosle actualmente el artista de moda ¿no? el que traía una un instrumento que para ellos era muy muy extraño pero que al final de cuenta se 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 acercó al pueblo pero no hay un registro como tal no hay un registro como tal en donde fue sepultado se dice que está aquí en Jiquipilas pero en Jiquipilas han existido tres panteones ¿sí? en los el primer panteón pues fue el que está estuvo localizado al lado del templo del señor San Pedro ¿sí? y con el paso del tiempo dejó de se fue otra vez ¿no? sí informa aquí el zoom que es problema del ancho de banda de Majín ese es el problema que que ya se cortó otra vez sí iba voladísimo y todo iba muy bien a la hora que yo lo enfoco pues me dice que tiene un problema de ancho de banda ahorita le escribimos aquí en el chat ¿no? sí que dice ya se fue dice el zoom que es un problema de ancho de banda de tu computadora o de tu es del sí conexión ¿no? de la conexión fíjate que este ahorita que hablaba Majín de de estas haciendas este pues es que muchas ¿no? hay algunas que sí se han restaurado y están muy bonitas como la Boliviana la de Zapote la de no recuerdo el otro ahí en en Cintalapa que son hoteles pero hay muchas que han desaparecido como la la hacienda de Santiago donde nació Roluz Guiguerua pues ya prácticamente no no existe hace como dos meses ahora con lo de la pandemia que andaba uno buscando lugares así apartaditos donde ir a estar con la casada o algo no no con la familia pues ah bueno ah bueno entonces fuimos a allá a este donde estaba la Providencia ahí por Cintalapa porque uno de los los que trabajan nos invitó a esos ranchitos ¿no? es un ejido y prácticamente está destruida en gran parte de esas de esas haciendas y es necesario un programa de pues de restauración ¿no? la Providencia era la que tenía una fábrica de hilados y tejidos o algo así sí sí era una gran fábrica de hilados y tejidos de y este exportaban ¿no? este una época mucha mucho florecimiento ¿no? y ahí en Cintalapas bueno y no solamente en Cintalapas hablaba este Majín de de esta la que hizo el libro este María Trinidad Pulido Solís hizo un publicó un libro ya hace unos años se llama Las Haciendas de Chiapas y ella hizo un registro de todas las haciendas la mayor parte de que hay en Chiapas en todas las regiones y este y y muy interesante ¿no? bueno ahí está ya nuevos bríos adelante Majín hay otra tesis también de arquitectura de una joven este de la que ganó un premio nacional Las Haciendas de Cintalapas se llama precisamente allá por tu rumbo bueno más adelante ¿no? que está por Guitatol Todos Santos Tata Santos Tata Santos también era muy importante era 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 mi dote esa iba a ser mi dote Tata Santos porque era de la familia de mi esposa de los Centeno ah sí pero hubo pues ya últimamente ya ni está el casco no ya no está ya lo derribaron todo por problemas antiguos pero era una maravilla estaba ubicada más de dos mil trescientos metros bueno y tenía agua caliente fíjate ah sí fíjate Roberto que también este muchos buscatesoros destruyeron muchas haciendas buscando entierros ahí ¿no? y pues a ver Majín ahí luego hablamos hacemos otro programa de haciendas ¿no? va a querer va a querer adelante Majín bueno hablando de Manuel Bolán comentábamos al principio que sí anduvo en este valle de Jiquipilas y en la memoria colectiva pues mencionaban que había un personaje que venía desconocían al principio de dónde era y después se supo que era de Tonalá él se dice que vino en 1850 de acuerdo a los documentos que hemos encontrado y traía al principio una marimba que era de arco la que al principio se le copió como una parte de la primitiva ¿no? pero que él transformó en el proceso de algunos años y fue el que le puso la madera pero en una cuestión de forma de recta ¿no? y los principales momentos que tuvo él para pensar y dilucidar algunas ideas fue que al hacerle el cambio de manera particular lo generalizó y fue el primer personaje que hizo que la marimba fuera tocada compartida es decir en un trío ¿sí? y pues hay hay nombres de los primeros ejecutantes de esta marimba ¿no? se menciona que fue Abraham Cruz y Crispín Roque ¿sí? y con el tiempo pues él con toda esta cuestión dilucidó y compuso los diferentes zonas que son conocidos por las tierras sonaltecas ¿no? algunos dicen que que tocaba en los en los en que tocaba en los diferentes espacios que la marimba no se conocía como tal como el nombre de marimba así como sino más bien como el yolotli que que es el que el término que se les se les dio y bueno en la región pues los más los más este discípulos en su momento se daban a conocer una vez que que fueron aprendiendo y se fueron independizando también de él este son dos personajes más José Martínez y Juan Zárate de la Hacienda Llano Grande del municipio de Sintalapa y después Benjamín y Francisco Roque también de de por ahí Francisco Martínez de la Hacienda Buenavista pues de de aquí del municipio de Jiquipilas entonces tuvo sus aprendices tuvieron estos contactos con él y con el tiempo pues mejoraron estas estas ideas pero desde mi punto de vista el 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 trabajo de Manuel Bolán es rescatable aquí lo que pasa que en Jiquipilas tampoco considero que en Sintalapa no hay una documentación acertada de donde específicamente falleció donde está enterrado no son son cuestiones de dominio público que mencionan esta esta parte en general esa esa es la 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 parte de de Manuel Bolán es es muy interesante recuperar el trabajo que él hizo al modificar estas partes para llegar a la a la marimba moderna ¿no? a la que hoy tenemos con sus adeptos que hay cuando este tenemos ya el trabajo descrito de de Manuel Bolán voy a salirme un tantito y porque hace rato mandaron mandaron a saludar a Magín y le dijeron y da y vos ni tú ni tú ¿por qué dicen esa expresión ahí? bueno el término el el apelativo ni tú pues está más referido al contexto de Citalapa ¿no? los nitos pero pues en un sentido general ni tú es como un abreviado de hermanito ¿no? dándole la 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 o como una hermandad en una cuestión este de amistad ¿no? más allá de la de esto mil disculpas por andarme saliendo del del tema pero este así así alguien dijo por acá y da y vos ni tú y y pues sí lo sabe uno pero lo tiene que explicar alguien que sí sabe bien sabe bien también les dicen chimbombos chimbombos pues hay una cuestión ahí que también describen en algunas lecturas que fue parte de la en la cuestión musical que fue uno de los negros que trajo Luis Marín por ahí chimbombo por ahí mencionan en algunas lecturas sin embargo no está como tal en otro dato este en específico es el único es un documento que lo menciona pero en este sentido es el único comentario que puedo hacer al respecto no oye imagín es una pena que ya falleció el profesor Quintín Fernando Acosta cronista de Sintalapa conocía mucho muy lamentable muy lamentable no sé quién esté ahorita si ya hayan nombrado un cronista oficial el cronista oficial es creo Julio Pimentel Thor Thor Pimentel es el oficial de ahí de Sintalapa y hay personajes que por cierto le quiero mandar un saludo y un abrazo afectuoso es el al doctor Rafael Barrera Peña que hoy es su cumpleaños y es un portavoz de la cultura que pues también ha sobresalido en las cuestiones culturales en las cuestiones de la literatura tiene un libro sobre Rodolfo Figueroa exactamente él es el biógrafo el promotor de la cultura en este sentido de la vida y obra de Rodolfo Figueroa tiene un compendio de los de los poemas y la la vida de Rodolfo Figueroa desde mi particular punto de vista no hay otro que él que pueda darnos su sapiencia en ese en ese contexto cultural yo creo que el primer poema que se le hizo la marimba fue el de Rodolfo Figueroa precisamente de hecho es lo que lo que estaba por comentar fue de los de hecho fue el primero que se tiene documentalizado que fue en 1898 precisamente habla de de la marimba no el sentimiento con el cual él demostraba el ejecutante el sentimiento no y es el que transmitía a través de las de las de las de las del encanto oye imagín este ahí nos mandaste una una fotografía que aparece en el cartel de una marimba muy famosa no ya si nos pasamos brincamos un poquito después que sigue con la tradición marimbística del valle de Jiquipilas bueno Jiquipilas ha sido una una de muchos artistas otra vez cuando mero está está lo bueno otra vez se va se va no bueno qué lástima qué lástima qué lástima la tecnología ayuda pero también alenta el ancho de banda no no es suficiente puede ser que su máquina sea una máquina un poquito antigüita y no le da la la el ram para todo lo que él necesita hacer con su cámara y con todo pero este pues ya 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 cumplimos fielmente la hora desafortunadamente cuando estaba más interesante de este imagín ropa caliente este se corta y pues este si quieres agregar algo marco e invitar para la próxima sesión que va a ser el próximo sábado si ya estamos cerca pues de lo del día de muertos no y este recordar la gran tradición que tenemos aquí en Chiapas de lo que es día de muertos día de los fieles difundos todos los santos como le llamamos y no Halloween como se nos ha querido meter los cronistas hemos estado trabajando durante muchos años por rescatar esa costumbre de nuestros fieles difuntos y este y se ha visto que en los últimos años ya 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 se ha avanzado en eso en las escuelas ya no ya no este hay significaciones de 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 Halloween sino más bien de 10 muertos y este la Catrina de los personajes que se han vuelto a rescatar entonces es muy muy loable bueno pero ya está Majín ahí otra vez para que me cierre no para despedir el programa Majín por favor al retomar la los marín los marindistas de Equipilas así de manera muy general este tenemos a muchos como José Vicente Zárate Valentín Zárate Manuel Chacón Santos mi bisabuelo Majín Chacón Cruz que es el que está en la fotografía del cartel el que está de espalda y que abajo tiene su su acordeón Jesús Tan Hernández Carlos Rivera López Agustino González Rivera Edwin Ramiro y Marte Zárate Tiburcio Clemente Calderón Reino López Gabriel Ramos Cruz Heriberto Ramírez Antonio y Arturo y el profesor Jorge Alejandro Río Joccaña Freddy Río Joccaña fallecido en fechas recientes y Carlos y Andrés López actualmente hay las marimbas conocidas en este valle de este municipio es la Marimba Orquesta Los Ríos Gardenia de Jiquipilas La Estrellita y la Marimba Jiquipila de Carlos López en su generalidad son las más vigentes hay un constructor de marimbas aquí en el municipio está en el ejido Sinaloa del señor Estrada que es el único constructor de marimba por acá de Sintalapa pues hay hay varios pues de mi parte pues les agradezco mucho la invitación maestro Marco maestro Roberto muchas gracias por este espacio y me da es un privilegio haber compartido esto con ustedes y con todo el público que hoy nos 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 visitó muchas gracias Magín adelante Marco vamos a despedir muchas gracias Magín pues este los esperamos la próxima próximo sábado a las nueve de la noche la misma hora este con leyendas de terror leyendas chapaneca ¿no? sus flecas las meras nuestras agradecemos de Tocayo sí con Roberto Fuentes y agradecemos a Magín y todos y que compartan Roberto para que este programa llegue más, los que no tuvieron la posibilidad de verlo ahorita van a poder verlo en el muro de Roberto Araujo y luego lo compartimos también en Tuzca Cultural y en nuestras páginas para que lo puedan ver Pues muchas gracias Magín En Youtube también En Youtube también está en el nombre Roberto Araujo Ahí están todas nuestras crónicas en Youtube y por supuesto aquí en Facebook para todos los que aquellos que no pueden verlo en tiempo real pues lo puedan ver en tiempo diferido y a la hora que puedan Gracias Muchas gracias Magín de verdad fue un un gusto y un placer haberte tenido por acá pese a los inconvenientes que sufrimos nos nos enteraste de muchas cosas que estábamos la mayoría entre ellos yo ignorantes Gracias Marco muchas gracias nos vemos el próximo sábado con Roberto Fuentes para espantar dice que está todo listo y preparado para asustar a todos así lo dice gracias nos vemos y hasta pronto un saludo